Hola comunidad gente bonita de Chile, yo soy Alfredo Mata, bienvenidos a un medallero más de los juegos para Panamericanos Santiago 2023, en donde Brasil está en primer lugar con 33 medallas de oro, 21 medallas de plata, 22 bronces y un total de 76. Estados Unidos está en la posición 2 con 11 oros, 11 platas y 11 bronces para un total de 33. Colombia está en la posición 3 con 9 oros, 12 platas y 12 bronces para un total de 33. Argentina está en la posición 4 con 9 oros, 8 platas y 12 bronces para un total de 29. Chile el anfitrión está en la posición 5 con 5 oros, 4 platas y 5 bronces para un total de 14. México está en la posición 6 con 3 oros, 11 platas y 10 bronces para un total de 24. Canadá está en la posición 7 con 3 oros, 1 plata y 6 bronces para un total de 10. Cuba está en la posición 8 con 2 oros, 3 platas y 5 bronces para un total de 10. Venezuela está en la posición 9 con 1 oro, 1 plata y 1 bronces para un total de 3. El Salvador está en la posición 10 con 1 oro para un total de 1. Costa Rica está en la posición 11 con 2 platas y 2 bronces para un total de 4. Ecuador y Perú están empatados en la posición 12 con 1 plata y 2 bronces para un total de 3 respectivamente. Panamá está en la posición 14 con 1 plata para un total de 1. Uruguay está en la posición 15 con 1 bronce para un total de 1 y al final del medallero se encuentra República Dominicana quien no ha sumado aún medallas. Hasta el momento se han entregado 77 medallas de oro, 77 platas, 91 bronces para un total de 245. kalau hay 온l Jasmine,ומר de yield a 15. Purple Música 1 1 2 3